El día de la no violencia contra la mujer no pasó desapercibido en San Pedro Pinula, ya que el pasado lunes realizaron una actividad para saber de qué se trata. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, nos amplía esta información. El día de la no violencia contra las mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre y que nosotros estamos como institución fortaleciendo las capacidades de las mujeres para que la defensa de los derechos humanos comience desde las mismas mujeres, que obviamente conociendo los derechos humanos es como se inicia ese proceso de defensa. Creemos vital que el Estado visibilice las preocupaciones, pero también la violencia que se da en temas de mujeres en el departamento de Jalapa, que no lo haga invisible y que haga esfuerzos importantes para poder generar sociedades más justas a favor de las mujeres, que garantice el derecho a la vida, a la dignidad, al respeto, a la integridad, pero sobre todo el derecho a la igualdad que las mujeres merecen en espacios de participación, de toma de decisiones, de seguridad, de que tengan una vida digna en este sentido, es como esta conmemoración obedece también a las víctimas de violencia del departamento de Jalapa y que el Estado pueda garantizar estos derechos humanos importantes para la comunidad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net